Lo perseguían todos los bucos pidiendo libertad De poco a poco fue conociendo su propia oscuridad Fue clandestina su realidad Y todo el día duró para no fisurar Él se creía que era bueno hasta que se conoció Gracias a ella tuvo un espejo en el que entero se vio Y sus sospechas fueron verdad Y aunque no se gustara se tuvo que aceptar Se dice que el rock es de gente inteligente Y se dice que la cumbia es de gente feliz El rock lo hizo rebelde, la cumbia divertir El rock su negra flor, la cumbia su raíz Él era feliz con rock en la nariz Y ahora es tan feliz bailando cumbia Él fue tan feliz con rock en la nariz Y ahora es tan feliz bailando cumbia Lo perseguía toda la gente que teme naufragar Todas las deudas de los punteros que no podía pagar El gran facha al paredón Le dieron veinte años de rehabilitación Lo perseguían todas las metas que no pudo alcanzar Lo perseguían todos los días en que no pudo amar Largas horas llenas de nada Con todos sus fantasmas adentro de su cama Se dice que el rock es de gente indecente Y se dice que la cumbia es delincuencia juvenil El rock lo hizo rebelde, la cumbia divertir El rock su negra flor, la cumbia su raíz Él era feliz con rock en la nariz Y ahora es tan feliz bailando cumbia Él era feliz con rock en la nariz Y ahora es tan feliz bailando cumbia Él era feliz con rock en la nariz Quiero perderte ese ki, al Pero perderte ese kiح Fue tan feliz con rock en la nariz Era feliz con rock Y ahora es tan feliz bailando cumbia Y ahora es tan feliz bailando cumbia Él fue tan feliz con rock en la nariz Era feliz con rock Y ahora es tan feliz bailando Y ahora es tan feliz bailando Él fue tan feliz Él fue tan feliz Él fue tan feliz Y ahora es tan feliz bailando 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 cumbia